Efectivamente, consideramos también que, bueno, es una propuesta que si bien no es mala, además de ser muy poco ambiciosa, por no decir nada, es tardía. La integración de las personas con diversidad funcional en una sociedad para todas pasa porque ellas, todas las personas con diversidad funcional, estén reflejadas. Además, pasa porque las herramientas utilizadas para la detección de necesidades y diagnóstico de problemas sociales recojan aquella diversidad de la que, a base de encuestas, se pretende subsanar. Pero resulta curioso que el mismo Partido Popular que está en el Gobierno nos traiga hoy esta propuesta y lamentamos la obviedad de la misma, pues si ahora es cuando en el Partido del Gobierno se estima conveniente actualizar los datos estadísticos desde el 2008 sobre personas en situación de dependencia o con respecto a la empleabilidad y salario de las personas con diversidad funcional, ¿con qué datos contó y bajo qué argumentos realizó las reformas y recortes en dependencia, por ejemplo? ¿Quieren decir, sus señorías, que la limitación de derechos que hemos sufrido en los últimos años no ha sido previamente evaluada y adecuadamente evaluada y con los datos actualizados? Con esta proposición, el Partido en el Gobierno nos dice claramente que no tenía ni idea de la situación real de las personas con diversidad funcional y en situación de dependencia y, sin embargo, legisla para ellas. Es necesaria la actualización de datos en las encuestas de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia 2008. Sin embargo, no podemos obviar que esto se trata de un parche absolutamente insuficiente. Sería conveniente promover una reforma de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, en la que se garantice la integración de modo efectivo en la actividad ordinaria de los poderes públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, teniendo que incluir sistemáticamente la variable de diversidad funcional en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que se lleven a cabo. Es necesario establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de las personas con diversidad funcional y su manifestación e interacción en la realidad que se vaya a analizar. Se deben diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el conocimiento de la incidencia en otras variables, cuya concurrencia resulta generadora de situaciones de discriminación múltiple en los diferentes ámbitos de intervención. Hay que realizar también muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable de diversidad funcional, explotar los datos de que disponen, de modo que se puedan conocer las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres con diversidad funcional en los diferentes ámbitos de intervención, revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto de contribuir al reconocimiento y valoración de las personas con diversidad funcional y evitar la estereotipación negativa de determinados colectivos, y obligar a que solo excepcionalmente y mediante informe motivado y aprobado por el órgano competente podrá justificarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones anteriormente especificadas. Esto, señorías, es lo que se esperaría de un partido en el Gobierno que acude tarde a solventar problemas de diagnóstico. Sin embargo, conformémonos con que busquen la actualización. Gracias.